Mira que lo dije hace meses y es que la gente me tachaba de hater y todas esas cosas Pero efectivamente Xbox no ha tenido un buen año 2022 en cuanto a lo que viene siendo títulos tripesa Pero al igual que no ha habido grandes títulos tripesa, ha hecho algunas cosas bien y que creo que han sido muy positivas Pero voy a recalcar esto, voy a recordarlo y sobre todo verlo con vistas positivas de cara al año que viene Así que vamos allá Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a ver un poquito de un resumen un poco de este año 2022 Y me quiero centrar sobre todo en Xbox y una sensación que he tenido con esta consola al menos en este año Por supuesto es una opinión personal, si tú no estás de acuerdo no pasa absolutamente nada Lo puedes decir en los comentarios mientras no me faltes al respeto Que bueno, pues eso está un poco, está de moda faltar al respeto Yo no sé qué está pasando, que la gente como no sé qué se toma por las mañanas Que se levanta enfadada, se levanta muy caballada ¿Qué te pasa? Relájate un poco La cuestión es que he estado con los GOTY, ¿no? Con los Dainer Awards, haciendo un resumen, viendo un poquito Básicamente pues, cómo ha ido este año 2022 Sobre todo las compañías que hacen consolas, ¿no? Nintendo, Sony y también Microsoft, Xbox, ¿no? Y hemos tenido el GOTY, ¿no? El nominado Ender Ring Gozoborga Narok También hemos tenido Pactile Requiem Xenovic Chronicles 3 También hemos tenido STAY A ver, que entiendo que a la gente le guste Pero a mí me sube un poco A mí Hola Yo puedo expresar mi opinión A mí Si a ti te gusta Perfecto Y por último también Horizon Forbidden West, ¿no? Creo que en su mayoría los juegos son muy buenos Todos los nominados y tal Fuera más allá de haters y tal Son juegos, pues, que han destacado No solamente de cara Pues que todo el mundo ha hablado de ellos Sino también de que son juegos buenos, ¿no? Y con todo esto, ¿vale? Y viendo los nominados y tal He mirado un poco los nominados de cada uno, ¿no? Pues Horizon ha tenido muchas nominaciones Gozoborga Narok también Elden Ring ha tenido un porronazo, ¿vale? Que, bueno, para mí es mi juego favorito Creo que es mi juego GOTY de este año Aunque no me ha acabado todavía Granarok Vamos viendo Pero A mí me ha sorprendido Una cosa Y es el tema de la presencia de equipos en Studios Que la ha tenido La ha tenido Pero no de la misma forma que el año pasado, ¿no? Me ha hecho gracia una cosa Y es que Hay algunos que dicen Que es que ¡Qué vergüenza que en estos GOTY No esté Forza Horizon 5! Ya estuvo el año pasado Estaban en los GOTY del año pasado ¿Por qué la gente no se acuerda? Yo, de verdad No me explico Por qué la gente no se esfuerza En acordarse de las cosas Forza Horizon 5 Ya estaba en los GOTY No estaba nominado a juego del año Cosa que a mí me sorprendió No vamos a mentir Pero sí que bien es cierto Que estaba No solamente nominado Sino también que ganó algunos premios Entonces No entiendo Lo que estáis diciendo Por favor Informaos un poco Pero bueno Más allá de eso Pues estuvo nominado Pues eso Forza Horizon 5 y tal Y me sorprende De que no haya aparecido En alguna nominación Halo Infinite Ojo Para mí no es GOTY tampoco Pero En alguno podía haber aparecido Que sé yo Más allá de eso De si son Teamos No sé qué Estafas No me quiero meter La presencia de Keyboard Gain Studios Ha sido muy Escueta En este año 2022 Es que ha sido muy Escueta Y haciendo un resumen De este año 2022 ¿Qué ha pasado con Xbox? Esto yo lo dije Hace tiempo De que bueno Que ya con el retraso De Starfield Y también de Redfall Que se anunció En el mes de mayo Antes de lo que viene siendo El E3 Entre comillas Que tuvimos Pues estos juegos Se iban a pasar En el año 2023 Y que por supuesto El juego estrella El juego estrella Starfield Que iba a ser para noviembre Del año 2022 Se quedaba sin esa fecha Para este año Por lo tanto Nos quedábamos sin un triple A Por parte de Xbox En Studios Ante yo decir esto Mucho me he tirado De que eres un hater Es que no tienes ni idea Que es Xbox No sé qué Que va a haber juegos De hecho yo recordé De que seguramente Yo no dije 100% confirmado Pues quizás Teníamos algo Para paliar esto ¿No? Pues muchos títulos De Game Pass Muchas sorpresas De cara al E3 Muchas cosas De cara al futuro Y sobre todo Un juego Que seguramente Iba a estar Para finales de 2022 Como es el caso De Deathloop De que seguramente Se iba a desbloquear Y que esta exclusiva Temporal Que iba a tener Con PlayStation Se iba a acabar Y va a salir En el Game Pass Día 1 Dicho y hecho Este juego Salió en septiembre Pues unos días después De acabar Lo que viene siendo El pedazo De la exclusiva Temporal De PlayStation Y es un juego Que creo que Muchos usuarios Lo han disfrutado Y que lo han disfrutado Sin un dinero de más Pagando su suscripción De Game Pass ¿No? Y que efectivamente Han hecho cosas bien Xbox Creo que han hecho Muy bien En meter muchos juegos Al Game Pass Pasapete de Gekken Persona 5 Royale Scorn También Iron Life Creo que se llama Que sale en diciembre También hemos tenido Así algunos juegos Como Return to Monkey Island Hemos tenido Somerville También Pentiman Que es el juego Este de Equipo Game Studios O incluso la versión 1.0 De Grounded Asda's Falls Hemos tenido muchos juegos De Game Pass Y que creo Que a pesar De esa carencia De Starfield Lo ha sabido manejar Correctamente Lo que viene siendo Equipo Game Studios Pero Es que viendo La competencia Dices Tío Equipo ¿Qué te ha pasado Este año? Vamos a ver De las dos Porque la gente Solo habla de Playstation También está Nintendo Nintendo Ha sacado Muchos juegos Exclusivos Ha sacado Mario Stikers Y yo estoy hablando De juegos exclusivos Que a lo mejor No son buenos Pero ahí están ¿No? Dragon Ball Strategy Pokémon Leyendas Arceus Kibir la Tierra Olvidada Nintendo Switch Sports Mario Stikers Xenobiconicles 3 Espeatun 3 Bayonetta 3 A lo mejor Se me escapa Alguno Algún título Zer Party Por aquí y por allá Como Persona 5 Royale Sony Frontiers Y luego por supuesto Ahora en unos días Sale Pokémon Escalate Y Pokémon Púrpura O sea Nintendo ha tenido Muchos juegos exclusivos Y sobre todo De su propia cosecha Ha tenido un porronazo Este año ha sido Bastante bueno Por parte de Nintendo Que no ha habido Grandes títulos Bueno sí Pokémon Escalate Y por favor Y por favor Bayonetta 3 Y coño El candidato a juego del año Que para mí Esenobiconicles 3 En cuanto al título De Nintendo Junto con Bayonetta Estos dos me han gustado Muchísimo ¿No? Pero esperate un 3 Mirad la cantidad De juegos que han vendido ¿No? Juegos Que venden consolas Pero que quizás A lo mejor No sean tan buenos Pero ahí están ¿No? Que venden consolas ¿No? Por parte de PlayStation También hemos tenido Menos ¿No? Que Nintendo Porque ya sabes Que Nintendo Tiene un ritmo De sacar juegos Que no sé Cómo lo hacen Exclusivos También sobre todo Porque digamos Que los juegos Que hace PlayStation No es que sean mejores Sino que toman Más tiempo Por como están hechos ¿No? Y repito Que no significa Que sean mejores ¿No? Por ejemplo Zelda pues lleva Un tiempo Y lleva 5 años ¿No? De ese rollo ¿No? Pero así Juegos tipo esa De PlayStation Tenemos Horizon Forbidden West Que lo hemos tenido A principios del año Luego hemos tenido Gran Turismo 7 Que si bien a mí Pues me ha parecido regular Es un juego exclusivo Luego también Hemos tenido The Last of Us Parte 1 Que si bien No es un juego nuevo Lo han estado promocionando Como un juego nuevo En el sentido De que es un me Que le han dado publicidad Y tal Que eso hablaremos Más adelante De una cosa Que me ha gustado Mucho de Sony Y por último Y no menos importante Su título más importante Que es God of War Grand The Rock Que se han tirado Un porciento de tiempo Promocionándolo y tal Yo creo que ahí Sony lo ha hecho muy bien Que sí que es cierto Que no tiene tantos juegos Como Nintendo ¿Vale? A la hora de Lo que viene siendo Publicarlos poco a poco Pero sí que viene cierto Que lo ha solventado Con juegos como Stray Como también juegos Por aquí y por allá Los multi-petáformas Han ayudado mucho Al igual que también Con Xbox ¿Vale? En equipos y Playstation Se ayudan mucho De juegos como El The Green Sony Frontiers Juegos por aquí y por allá ¿No? Que hay a lo largo del año O juegos 2 también Y demás Pero lo que hace muy bien PlayStation Es la publicidad Se gasta mucho dinero En publicidad Se gastan en famosos En publicidad En la tele En lo que viene siendo Documentales En Twitter O sea Se gastan mucha pasta En creadores de contenido O sea Dan mucha tealla Y muchas cosas Y la verdad es que se siente Como que Joder Que es un evento No es que sea un videojuego Es que es El evento de jugar A God of War Ganaró Que es como Como un partido Como Como una liga Como sabes Como un evento Como un concierto O sea Lo hacen por todo lo alto Y se gastan en lo que sean En murales En dibujos En artistas En cantantes Lo hacen como si fuera ¿Sabes? Como una fiesta ¿Sabes? Y creo que eso lo hacen muy bien No lo hacen perfecto Hay cosas que son de mierda Sony Como el aumento de los precios Los precios de las gafas Hacen cosas muy mal Pero en esas cosas Lo hacen muy bien Por lo menos aquí en mi país ¿Vale? En otros países más Menos Pero creo que por lo general Lo hacen muy bien ¿Qué ha hecho Xbox? Xbox ha tenido una estrategia De Game Pass Es decir Promocionan muchos juegos Y sacan muchos juegos A través de este servicio Y me parece correcto Y creo que es una estrategia Que ante la falta De títulos tipo esa Creo que han hecho Muy, muy, muy bien Y sobre todo Incentivar a suscriptores No solamente para consolas Sino también Para lo que viene siendo Usuarios de PC O incluso la nube Ya que recordemos Que aquí Xbox No le interesa El número de ventas De consolas Aunque le llama la atención Sino que le interesa El número de suscriptores De Game Pass Y también le llama mucho La atención Lo que viene siendo Lo que viene siendo El tema de ganar dinero A través de sus suscriptores ¿No? Pero el problema que ha tenido Es que no ha habido Ningún título de IPA Este año Sí, hemos tenido Gounded Sí, hemos tenido Dash Falls Sí, hemos tenido Yo que sé Paintimate Los hemos tenido Y ahí están Y son juegos Buenos De hecho Paintimate Ha tenido unas notas De escándalo Pero estos juegos Venden consolas O venden masivamente Game Pass No nos Vamos a No hablar de consolas Estos juegos Venden masivamente Equipo Game Pass La respuesta Es que no De hecho Tienen que tirar De juegos tipo Persona 5 Royale O tipo A veces sacan GTA 5 O a veces tiran De juegos tipo Pues como Los EA Play ¿Vale? Por aquí Joder Battlefield 1042 Va a salir en unos días Tiran esos juegos Para incentivar Los suscriptores Pero títulos tipo Es A De Equipo Game Studios Este año No los hemos tenido De hecho Desde el lanzamiento De Series X Solo diría Que ha habido dos juegos Que han vendido Masivamente O que han vendido Muy bien La consola Forza Horizon 5 Y Halo Infinite Y mira que Halo Infinite Ha salido regular Pero es que Son juegos Que venden masivamente Consolas O suscriptores No digo Que no haya malos juegos Coño Está Sightmoners 2 Forza Horizon 5 También he dicho Vampires 4 Yo que sé Un montón de juegos Fire Simulators Yo no digo Que no haya malos juegos Pero una cosa Son buenos o malos juegos Y otra cosa es Juegos que vendan Cosas Juegos que vendan Servicios Juegos que vendan Consolas Juegos que vendan Producto ¿Vale? Y esto es algo Que por ejemplo Call of Duty Ha hecho bien Y sobre todo Microsoft ha hecho bien Comprendiendo Activision Blizzard Porque saben que esto Vende cosas Vende servicios ¿No? Y esto no es que lo diga yo Que soy un hater y tal Esto Lo dice Hasta el propio Phil Spencer De hecho En octubre Dijo Reconoce que 2022 Ha sido un año potente Para Xbox Pero atentos a que se viene En 2023 Y él comenta lo siguiente Starfield Que un Pentiment Que ojo No digo que sea malo Ni mucho menos Pero Pentiment No va a vender Tantas consolas O a lo mejor No vende consolas Y no es malo Por ello Porque es un juego Diferente Y por supuesto Con menos Por supuesto Vamos Eso no lo viemos ¿Vale? O otro Por decir Asdash Falls O yo que sé Grounded ¿Vale? Que por cierto Sidian Un gran trabajo Lo que han hecho Para mantener Lo que viene siendo Este año 2022 Lo que necesita A veces Xbox Es un juego Que incentive La compra de suscripciones Y este año No lo ha habido ¿No? Y de hecho Lo comenta Él dice Podemos tener Nuestras excusas Con la pandemia Del COVID Y otras cosas Pero al final Sé que la gente Invierte en nuestra Plataforma Y quiere tener Grandes juegos Y como industria Tenemos menos juegos En estas vacaciones De los que hemos tenido Mucho tiempo Pero en general Diría que hemos sido Un poco ligeros No lo digo yo Es que lo dice Phil Spencer Y es que yo soy un hater Y no sé qué Hay que tener Autocrítica Y decir Que si bien Xbox ha sido Muy cercana a su público Ha sido cercano Sacando juegos buenos En el Game Pass Manteniendo sus precios No subiendo de precio A su consola Escuchando a su comunidad Yo creo que Xbox Es una de las compañías Mejor valoradas Actualmente Del mundo de los videojuegos Porque están haciendo Las cosas Muy bien Pero A pesar de eso Ha habido juegos O ha habido ausencia De juegos Que no nos hemos Encontrado en este año 2022 Y esto es una realidad Y espero que al menos Me entendáis Cuando yo os estoy Explicando esto Y os lo dije Hace 5 o 6 meses Es que yo lo dije El 12 de mayo Y me cayó Bastante hate De que Que vergüenza Gilipollas Tuve que borrar comentario Faltándome el respeto Hacia mi Por decir Una opinión Totalmente personal Que a lo mejor Podéis estar en desacuerdo Conmigo Pero que yo no entiendo Porque la gente No puede escuchar Una crítica constructiva Que yo creo que La estoy teniendo Seguramente algún dato Me falte O lo que sea Soy persona Pero la sensación Que me da es Que Perdón La sensación Que me da es Que de no ser Por yo comprarme juegos Multiplataforma en Xbox Porque recordad Yo tengo todas las plataformas Tengo Switch Tengo PS5 Y tengo Xbox Y yo me he obligado A comprarme juegos en Xbox Para seguir jugándola ¿No? Sonic Frontiers También me he comprado Algunos juegos en Xbox He utilizado Game Pass Por supuesto He jugado a Overwatch 2 He jugado a Fortnite He jugado a Valorant Voy a jugar pronto A Warzone O sea Son juegos que yo Me obligo a jugar En mi Xbox Pero si yo Me comprara esto Sonic Frontiers En PS5 Pues no estaría jugando A la Xbox O si hubiera pasado De Aprender el Game No hubiera jugado A la Xbox Que lo he jugado ¿Vale? O sea Es lo que quiero deciros Que veo que No ha habido un gran aliciente De decir Buah Me tengo que Tener una Xbox O tengo que jugar a tope A la Xbox Porque está este juego Persona 5 real Ya lo tengo En dos plataformas Lo tengo en Switch Y tengo en Play 4 Aprender el Game Si hubiera querido Repito Si hubiera querido Ya está en otras plataformas ¿Vale? Por supuesto También pasa en juegos De Playstation ¿Vale? Pero God of War ¿Dónde lo juego? Solamente ahora En Playstation 5 Que a lo mejor saldrá En un futuro en PC Yo no te digo que no Pero ahora Solo está en Playstation Horizon Forbidden West ¿Dónde lo puedo jugar? Ahora solamente En Playstation 5 O en Playstation 4 El The Last of Us Parte 1 ¿Dónde solo lo he podido jugar? En Playstation 5 Volviendo a Nintendo ¿Dónde solo he podido jugar Asheno Me Iconicos 3? En Nintendo Switch Espeatún 3 En Nintendo Switch Pokémon Escarata y Púrpura ¿Dónde lo jugaré? En Nintendo Switch Son juegos que necesito La consola O necesito El ecosistema Para poderlos jugar No digo la consola Equipos También puedo decir El formato PC Pero ya me entendéis Y creo que es algo Que quería expresarme Ya sé que había Asteriscos Y cosas que seguramente Pues Me daréis un poco más De luz del tema Pero Para acabar Creo que tenemos Una cosa muy bonita En el año 2023 Tenemos Starfield Tenemos también Lo que viene siendo Redfall Tenemos muchos juegos Esperando para Equivoking Pass Tales como Hollow Knight Sillson Que está día 1 En el servicio También tenemos Forza Motorsport Que se supone Que va a salir El año que viene También se está Remoreando Hellbraith O sea 2023 tiene Muy buena pinta Para Xbox Y de hecho El año pasado 2021 Mi favorita Fue Xbox In Studios Porque sacaron Por ciento juegos Y dos de mis favoritos Serán Forza y Halo Entonces Yo creo que 2023 en cambio Va a ser un gran año Para Xbox Creo que lo van a hacer Muy bien Pero hay que ser sinceros Y pensar que Han hecho cosas bien Han estado cercanos al público Y han ofrecido Muy buenos juegos En cuanto a Lo que viene siendo El servicio Pero este año 2022 Nos han faltado Un blockbuster Un juego Que no solamente Vende a consolas Sino que también Vende a Game Pass Que es para ellos Lo que más les interesa Así que nada Podéis dejar vuestra opinión Podéis decirme Lo que opináis con esto Pero yo Ya sabéis que Intento ser honesto Con vosotros E intento ser Pues sincero No que Que aquí va en mi canal Puede que me equivoque Muchas veces Y seguiré equivocándome Pero mi opinión es esta Y os animo a que también Después de ir a vuestra Sin faltar respeto Abajo en los comentarios Así que nada Podéis dejar un buen me gusta Suscribiros al canal Recordad que hacemos directos En la plataforma morada Que os animo a que os paséis Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias!